Bienvenido a una lección sobre el método de Copeland. En esta lección definiremos el método de Copeland, y también determinamos los ganadores de una elección usando el método de Copeland. El método de Copeland intenta satisfacer el criterio del condorceto al ver la pareja o comparaciones personales. Al utilizar el método de Copeland, cada par de candidatos se compara con todas las preferencias, para determinar cuál de los dos es más preferido. El candidato más preferido se otorga un punto. Si hay un lazo, cada candidato se otorga medio punto. Después de hacer todas las comparaciones de pareja, el candidato con la mayoría de puntos, y por lo tanto el que tiene la mayoría de ganancias, se declara el ganador. El método de Copeland es un método condorcet. Los proponentes arguan que este método es fácilmente comprendido por la población general, que en general es familiar con el equivalente deportivo. Por ejemplo, en muchos torneos de Ronda Robin el ganador es el participante con la mayoría de las victorias. También es fácil calcular. Sin embargo, el método de Copeland puede conducir a lazos, y algunos dicen que pone demasiado énfasis en la cantidad de victorias y derrotas de Perguais, más bien que sus magnitudes. Echemos un vistazo a un ejemplo. Utilizando la tabla de preferencia dada, queremos encontrar al ganador de esta elección con la comparación de pareja, o el método de Copeland. Aviso si sumamos esta primera fila hay un total de 42 votos, y porque hay 4 candidatos, tendremos 6 comparaciones, A vs B, A vs C, y A vs D, así como B vs C, B vs D, y C vs D. Para comenzar, compararemos A y B para hacer este más fácil, borraremos C y D de la mesa. Aviso A se prefiere aquí, aquí y aquí, así que A tendría 21 votos. Y B es preferido aquí y aquí. Aviso B también recibe 21 votos, y como es un lazo. Ahí vamos tienen medio punto. A continuación, para A vs C quitaremos B y D de la mesa. Aviso A se prefiere aquí, aquí y aquí. So A recibe 10 más 11 más 16, o 36 votos, y C recibe 6 votos. A gana. A consigue un punto. Para A vs D quitaremos B y C de la tabla. Aviso A se prefiere aquí, así que A obtiene 11 votos. Pero D recibe 10 más 6 más 15, o 31 votos. So D gana y D recibe un punto. Para B vs C quitaremos A y D de la tabla. B recibe 15 votos y C recibe 10 más 6 más 11, o 27 votos. So C gana y C gana un punto. Para B vs D quitaremos A y C de la tabla. So B recibe 11 más 15, o 26 votos, y D recibe 10 más 6, O 16 votos. B gana, y D gana un punto. Y ahora para la última comparación de C y C, quitaremos A y B de la tabla. So C se prefiere aquí y aquí, So C recibe 17 puntos. Y D se prefiere aquí y aquí, así que D obtiene 25 votos. D gana. D consigue un punto. Y ahora para encontrar al ganador sumamos los puntos para cada candidato. Así que el candidato A recibe 1 2 más 1, o 1 1 2 puntos. El candidato B recibe 1 2 más 1, o 1 1 2 puntos. El candidato C solo tiene un punto. Y candidato D recibe 1 más 1, o 2 puntos. Por lo tanto, el candidato D gana. Aviso de que D no es un ganador del Condorcet. El método de Copeland seleccionaría al ganador del Condorcet si había 1. Ahora, hablemos de lo que puede ir mal cuando se usa el método de Copeland. El método de Copeland satisface el criterio de Condorcet, el criterio de mayoría y el criterio de monotonicidad. Sin embargo, el método de Copeland no es perfecto. A veces el método de Copeland puede violar el siguiente criterio de habilidad, o el criterio de justicia llamó a la independencia del criterio de alternativas irrelevantes. ¿Qué es si se quita una elección no ganadora de la boleta? No debe cambiar el ganador de la elección. Entonces, por ejemplo, si la elección A se prefiere sobre B, introducir o retirar C no debe causar que B se prefiera sobre A. Y hablaremos más sobre esto en la próxima lección. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.